La Catedral de Durango está ubicada en el corazón del centro histórico de la ciudad, justo enfrente de la Plaza de Armas. Su nombre oficial es Basílica Menor de la Inmaculada Concepción y es la catedral más antigua de Durango. Por eso hoy te traemos 6 datos curiosos y que tal vez no sabías de este majestuoso lugar. Antes de ser la Catedral de Durango fue la antigua parroquia de Asunción en 1563. Su santidad Pablo V creó el Obispado de Durango. En 1620, exactamente el 11 de octubre, fue enviada la solicitud a Roma para elevar su categoría a catedral, lo cual se logró. Después del nombramiento continuó siendo una catedral sencilla, pero acogedora para sus peligreses. En 1634, lamentablemente se incendió. Fue a causa de un petardo que había caído en la sotea de paja del templo durante las festividades de Corpus Christi. En este incendio se perdieron los primeros datos de vida del lugar. Más tarde, en 1635, se intentó construir la segunda catedral, pero la humedad cubrió lo poco que ya había levantado, por lo que tuvo que ser destruida. Afortunadamente para 1695, la Catedral de Durango pudo ser levantada sin problemas. Para 1713, la obra estaba por concluir, pero fue oficialmente terminada en 1844, ya con la decoración interior, altares y monumentos listos. La Catedral de Durango es considerada la más bella del norte del país. Este lugar no solo funge como Catedral de Durango, sino también como el famoso Museo Sato. Tiene una galería episcopal con más de 500 piezas que datan de los siglos XII y XIII. Todo lo exhibido está en cinco salas donde la gente puede adentrarse y viajar en el tiempo. Entre las piezas que hay se encuentran óleos, esculturas, muebles, litúrgicos y piezas religiosas. Pero eso no es todo, ya que también cuentan con una sala dedicada a los obispos. Esta sala es considerada de mayor valor histórico, ya que guarda la figura física y pictórica de cada uno de los obispos de Durango. En la actualidad, la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción pertenece a la Arquidióces Metropolitana de Durango, siendo una joya colonial como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Así que ya sabes, es de los lugares perfectos si no sabes qué visitar en Durango. Yo soy Ana Torres. Y yo Meño Rodríguez. Vive Curioso Durango para Mochileros de Geo. ¡Gracias!